¡Aquí no se va! Nunca dejes escapar, este momento ahora quisiera hablar Cuando ya sea su nombre, acuérdate de mí, salvaje vida te hará vivir Dijiste que algún día dejaré el mundo atrás, por eso sigo Sin olvidarme todo lo que pasó, tus noches alzarán mi sol, mi padre dijo ¡Aquí no se va! Que nunca puedan apagar la llama felicidad, tu nombre en las estrellas ha de estar Hijo, sabes que te puedes manchar, siempre tendrás un hogar Tu vida es tuya, la debes cuidar Un día mi padre dijo nunca dejes escapar, este momento ahora quisiera hablar Cuando ya sea su nombre, acuérdate de mí, salvaje vida te hará vivir Dijiste que algún día dejaré el mundo atrás, por eso sigo Sin olvidarme todo lo que pasó, tus noches alzarán mi sol, mi padre dijo Tus noches alzarán mi sol ¡Gracias! 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 ¡Gracias!